Somos novios, pues los dos sentimos uno como un profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos desamos. Ah, satisfied smile. Nos desamos, nos desamos. Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos desamos. Somos novios, mantenemos un cariño y un niño puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para duernos en los dulces de los besos. Recordar de qué color son los semestros. Sin hacer los comentarios, somos novios. Walk around. Walk away. Walk away. Wow. Y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos desamos. Como todos, procuramos el momento, sí asndepth. Usted tiene tan cuenta su dolor. Ah, de acuerdo. Para darnos, para darnos el más dulce de los versos Recuerden que el color son los seres dos Sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, ser vivo, somos novios That is the one that we needed right there Gracias